Está con nosotros el abogado constitucionalista de Noticias Telemundo, Joseph Malouf. Abogado, gracias por estar con nosotros. De todo lo que dijo Stormy Daniels hoy en el estrado, ¿qué es lo que más perjudica al expresidente Donald Trump? La manera tan explícita y detallada de cómo fue que se conocieron, cómo fue que él esencialmente la invitó a su cuarto, cómo fue que ella llegó a su cuarto, entró y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Comete un error, encuentra que... Bueno, ya cometió el error y se quedó con él. Eso le perjudica muchísimo al expresidente porque él reclama que él nunca tuvo ningún contacto sexual con ella. Y al final del día, lo importante es que la campaña, 10 años después, en el año 2016, ahora le paga indirectamente a ella para que no vaya a publicar su historia. Ahí es donde yo creo que ella hizo bastante daño a la defensa. Y sin embargo, abogado, este testimonio hasta ahora no deja claro cuál es la motivación de la campaña o del expresidente Trump para haber encubierto esos pagos, ¿cierto? Bueno, lo único que hemos visto hasta el día de hoy es la urgencia que ocurrió en el año 2016, cuando en ese momento estaba ocurriendo la campaña y pasando una crisis del tape de Access Hollywood. Yo creo que por eso es que ella encontró la mejor oportunidad para vender su historia, vender el silencio y evitar que el pueblo se diera cuenta de esto durante las elecciones. Esa era la meta. Aunque yo creo que Donald Trump también no quería que su esposa Melania se diera cuenta. Tú puedes tener dos motivaciones al mismo tiempo y todavía cometer una violación de la ley electoral. Bien, abogado Joseph Maluf, pues todavía habrá mucho testimonio de Stormy Daniels y seguramente conversaremos más adelante. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme, Julio.